Vamos a tener la oportunidad hoy de platicar, hoy es un día muy importante para él, lo sabemos, vamos a recibir ciertas noticias. Wow, yo sé que aparte a ti se te enchina la piel, ¿verdad? Se me enchina, se me dobla un poquito. Por supuesto, mucho orgullo. Oye, siéntate. Aquí sí, aquí, aquí sí. Aquí le podemos hacer bolita, ¿por qué no? Le vamos a hacer bolita al licenciado Pineda el día de hoy, Chihuahua. Muchas felicidades, de verdad, un gran compromiso y un honor trabajar con usted. A ver, mi reina, yo quiero decirles que el honor ha sido para mí, el gusto durante todos estos años ha sido para mí verlos. ¿Cómo entraron ustedes a Diario Presente cuando eran? Cuando no sabíamos ni hablar, ¿verdad? Casi, casi. Llegamos a aprender a hablar. Llegaron a aprender de todo y fue sumamente importante su participación, su momento, cómo fueron creciendo, cómo los vi evolucionar a todos. Y ahora me da tanto gusto ver que es un gran equipo. Es lo que estamos muy contentos. Puros jóvenes. No, sí, estamos muy contentos. Sí. Estamos muy contentos en el consejo de la edad que tienen. Bueno, quiero decirles que es una política dentro de los que estamos ligados con un grupo de empresas nacionales que de darle espacio y sobre todo lugar a los jóvenes. Porque hay que apostar por eso. Y un semillero también de grandes talentos porque hay mucha gente que ha salido de Grupo Presente Multimedios o de Diario Presente que se ha ido a otros lugares. Y han crecido mucho. Bueno, este es el momento diario. El Grupo Presente Multimedios da todos los espacios que se vean con realidades porque eso es lo importante. Debe de haber realidades porque si no, no se vale. Y pues aquí estamos. Yo creo que ya es un momento justo para que yo me retirara. No. Yo ya estoy. Y hemos estado juntos en las buenas y en las malas. Y seguiremos estando porque seguiremos estando. Pero yo creo que ya son momentos de que realmente asuman ustedes las responsabilidades del grupo. Porque si no, pues no tiene validez. No es real lo que estamos diciendo con lo que estamos haciendo. Por eso es que se está haciendo. Se decidió dar ese gran paso. Quiero decirles. Quiera que no, pues sí me costó trabajo. Me duele, pues sí me duele porque no es estar en el día a día ahí ya viendo. Pero cuando, si ustedes han visto, yo me he ido ya sustrayendo en muchas cosas para dejarles paso. Para ver cómo actuaban. Y realmente ya llegó un momento que me siento inútil. No, inútil jamás. Claro que no. Pero realmente veo cómo actúan, veo cómo hacen las cosas, veo todo el ingenio que hay para hacer. Y digo, pues no, ya. Es el momento para que crezcan, para que huelen. Y entonces ya era el momento, como esas grandes águilas, así están todos, eran polluelos. Entonces, ahorita se emplumaron, pero ¿saben qué? Tienen unas alas muy grandes. Y es el momento para que retomen el vuelo a grandes alturas y lleven a Grupo Presente Multimedios a esas alturas, que es donde debe de estar. Qué bueno que no le gusta hablar al licenciado. Vamos así con la pregunta. Bueno, hoy sí quiero hablar porque ya es la despedida. ¿Qué ha sido para ti ser la cabeza de este grupo? Pues ha sido la mejor experiencia de mi vida. Han sido 25 años de estar trabajando en esta escuela que realmente nunca pensamos que estábamos en una universidad, pero fue una universidad diario presente, fue una universidad para todos los que estuvimos trabajando, hemos estado trabajando ahí. Nos hemos formado, hemos vivido, hemos llorado juntos, hemos sufrido juntos, nos hemos estado alegres, nos hemos... Todo, 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 todo hemos tenido, todos los sentimientos se han pasado. Así que, qué mejor enseñanza de vida y emoción que haber estado al frente estos últimos años de diario presente. Haber convivido con don Jorge Calles, que bueno, fue algo maravilloso, una experiencia de vida increíble. Increíble realmente porque, qué puedo decir de un gran maestro. Claro. Oiga, licenciado, a ver, yo le quiero preguntar, lejos de lo profesional, del trabajo a diario de las páginas del periódico, o sea, mejor eso, porque ese ya me queda muy corto, del trabajo a diario. ¿Cómo se siente como ser humano, como padre de familia, como abuelo, como esposo, como hombre íntegro, lejos de la oficina? Mira, mira, Gabriel, yo soy un hombre muy afortunado en toda mi vida, tanto profesionalmente como individualmente. En el aspecto familiar, he tenido una familia excelente, tengo tres hijos maravillosos. ¿Qué puedo decir? Todos están asumiendo ahorita el papel que les corresponde en la sociedad tabasqueña, y eso para mí es mucho orgullo. Unos nietos, ay hermano, que eso sí es la verdadera locura. Eso sí es lo mejor, ¿verdad? Es el postre de la vida, y una gran esposa, una gran mujer que ha estado a mi lado todo el tiempo, que ha sabido apoyarme, enseñar a sus hijos, todo. Entonces, ¿qué puedo decir? La familia que tengo es gracias a mi esposa y a mis hijos. Es la labor de ellos, es la labor que todos hemos estado generando, y mis nietos. Esa es la realidad. Pues muchísimas gracias, licenciado. Es la primera vez que lo entrevistamos así. Yo creo que vale que le diga soy papá. Sí se vale que te diga papá. ¡Claro! También te quiero mucho. Que sigas creciendo mucho como persona. Me encanta mucho lo pícara que eres en el micrófono. Felicidades. Un placer trabajar contigo. Felicidades. Felicidades y para adelante. Para adelante. Gracias, licenciado. Y vamos a estar juntos. Claro que sí. Gracias por todas sus enseñanzas. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, gracias. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.